Oración que rompe cadenas Señor, acudo a tu altar y de rodillas te invoco. Por favor, aquí estoy entregándome a tu voluntad y te ruego que rompas las cadenas que me oprimen, me inmovilizan y me perpetúan al fracaso. Sé que me amas porque siempre me lo has demostrado con tu presencia y tus bendiciones. Por eso, confío en que quieres verme con las manos limpias y libres para actuar en pos de mi prosperidad y progreso familiar e individual. Señor, tú puedes verlo todo. Por lo tanto, tengo la fe de que me ayudarás a solucionar estos problemas que hoy me hacen sentir miserable e inservible. Las adversidades me dan una carga negativa que no me permite pensar bien, no me permite descansar y estoy en un estado depresivo avanzado. Avanzado Jesús, fiel amigo, te pido perdón por todas esas veces que pensé que yo podía resolver por mis propios medios. Amoroso Padre, tú intervienes activamente para el bienestar de tus hijos y te duele vernos sufrimos. Por eso, clamo y me inclino. Con dolor, pero con la fe viva de que reconociendo que te necesito y orando, todo puede ser posible. Señor compasivo, permíteme marcharme a descansar en paz y que duerma profundamente pudiendo apaciguar mi mente y renovar mis energías. Quiero estar bien lúcido a la hora de tomar decisiones. Quiero estar expectante de tus oportunidades y aprovecharlas. Quiero torcerlas malas, convertirlas en buenas. Quiero atraer la dicha a mi vida y a la vida de los que me rodean. Porque la verdad que todos estamos consternados por estos problemas y no soporto verlos sufrir. Limpia mi mente de pesimismos que atracen mi reacción y mi recuperación. Allana mis caminos y quita todo obstáculo. Dame fuerza para cargar con los problemas. Dame ánimo para no caer y mantente cerca avivando mi fe. Mantente cerca por si tropiezo. No dejes que llegue al piso. Ahora, con ilusión, te hago mi petición para superar mi adversidad y cumplir con mis metas. Escríbela en los comentarios para que tu pedido sea más efectivo. Por favor, Dios misericordioso, rompe las cadenas que impiden el crecimiento de mi alma, el crecimiento financiero, laboral, sentimental y sobre todo de espíritu. Blinda mi alma para que la desesperación no me deje vulnerable contra personas que quieran aprovecharse. Blíndame contra espíritus demoníacos que traten de persuadirme. Aléjame de todo lo pecaminoso. Ya no quiero hacer cosas que te hagan entristecer. Sé que lloras por mí. Deseo recomponer mi relación contigo. Hacer cosas que te hagan reír y tener esperanza en que puedo cambiar y ser parte de tu rebaño. Porque al final, tú has sido el pastor que me cuida. Señor, sé que me has dado dones y habilidades que me permitirán crecer como ser humano y me harán capaz de superar tormentas. Solo dame la capacidad de escudriñar en lo profundo de mi ser para identificarlos y desarrollarlos. Quiero ser feliz. No importa no tener muchas posesiones. Solo quiero gozar de una vida digna. Proveer una vida cómoda a los que dependen de mi sustento. Quiero llegar a casa y que reine la paz. Abrazarnos, compartir, conversar y al final del día descansar en paz y libres de tribulaciones. Más allá y a pesar de los problemas de hoy, no quiero ser desagradecido porque son muchas las veces que te he pedido y me has dado. Gracias, Señor, por tenerme en cuenta, por regalarme la vida. Solo fíjate mi tormento de hoy. Confío tanto en tu bendición que hasta ya me siento un poco mejor. Ya debes estar abrazándome y tocando mi corazón. Sé que a partir de ahora seré más fuerte y que al final lograré restaurar la armonía. Te agradezco, Jesús, porque nos muestras que tú también sufriste y superaste tus dolores, tus miedos y preocupaciones. Que lo lograste porque te abandonaste al Señor, nuestro Dios, que vive y reina por nosotros. Te alabo y te bendigo por los siglos de los siglos. Amén. Gracias por escucharnos. Si te gustó, por favor, dale me gusta. Suscríbete a nuestro canal y serás parte de nuestra comunidad de mensajeros. También haz clic en la campanita. Si lo haces, recibirás nuestras oraciones a diario. Puedes compartirla por WhatsApp u otras redes sociales a tus familiares o amigos, para que les sean de ayuda también a ellos. Y no olvides dejar tu petición escrita en los comentarios. De esta forma la oración será más efectiva. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Esto fue Mensaje Sagrado 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 saying Sagrado 세요 Sagrado